Tras el final de la saga de Moro, ahora tenemos en puerta la nueva saga del superviviente Granola. Esta nueva historia parece llevarnos a los confines del universo 7, en donde conoceremos toda la verdad sobre este personaje llamado Granola. Todo lo que rodea a los androides OG y toda la verdad sobre aquella masa que se alojó en el cuerpo de 7-3. Una saga tan enigmática como esta, amerita que analicemos los detalles más importantes, y es por eso que analizaremos cada punto para acercarnos a la verdad de la trama del superviviente Granola. Un mejor guión Antes de caer directamente con la saga, primero debemos tener en cuenta las palabras que salieron de Toyotaro. Esta vez hemos tardado más en concebir la trama que con la anterior, pero valió la pena, pues el maestro Toriyama escribió el mejor borrador posible. Todavía no puedo decir nada sobre su desarrollo argumental, pero espero que todos estén emocionados. Hay muchos trucos y nuevas revelaciones por descubrir. Lo haremos más emocionante que nunca, así que por favor, apóyanos. Con estas palabras, Toyotaro indica que a diferencia de la saga de Moro, la de Granola tiene una mayor dedicación, y cuenta con un mejor borrador posible desarrollado por Toriyama. Además, agrega que gracias a esto, la saga llegará con nuevos trucos y nuevas revelaciones. Esto significa que probablemente, estamos delante de lo que podría convertirse en la mejor saga de Dragon Ball Super. Puede estar compuesta de giros, sorpresas, subtramas y personajes con más peso argumental de lo que fue Merus en la saga anterior. Debemos tener presente esto porque la naturaleza de esta historia, obviamente está conectada con el villano principal. Por lo que debemos ser minuciosos con lo que tal vez se ha dicho en capítulos anteriores, para conocer la trama principal de esta saga. Más adelante hablaremos del tema, porque existe uno, un diálogo en un capítulo del manga que hasta ahora parece estar describiendo la naturaleza del nuevo villano. Por el momento solo tenemos una pista, una especie de residuo con vida propia que se encontraba justo en el lugar en donde el cuerpo de Moro estaba. Podemos ver con claridad que este ser desconocido, también sufrió daño en la batalla de Goku y Moro. Vemos que son 8 partes las que quedan vagando en ese vacío, por lo que es posible que esta masa desconocida, que entra en 7-3, sea el conjunto de los 8 restos que vemos al principio. Aunque también puede ser que sea solo uno de los 8 restos que vemos al inicio. Existen dos opciones para analizar, la opción que dice que esta masa es un vestigio de Moro, y la segunda opción que analizaremos en este video, que dice que este ser es algo ajeno a Moro. He elegido la segunda opción por 3 factores. Primero, porque Whis dijo que con ese poder Moro sería eliminado, y creo que las palabras de él tienen bastante peso como para ignorarlas. Segundo, porque parece que la masa tiene inteligencia propia. Y tercero, porque la primera opción sería algo más predecible, y no concuerda con lo que se dijo del borrador de Toriyama, el cual se supone es un poco más complejo. Debido a que 7-3 forma parte de esta historia, e indirectamente también Moro, debemos analizar todo lo que hicieron ambos personajes cuando viajaron por el universo, si es que buscamos descifrar la verdad de este ser misterioso. Moro Según el manga, Moro tuvo un viaje muy largo por el universo, antes y después de estar encarcelado. En el pasado se dijo que drenó por completo varios planetas por todo el universo, hasta que los dioses se vieron obligados a intervenir. Es aprisionado, y mucho tiempo después logra escapar del cuartel de la patrulla galáctica. Logra vencer a Goku y los demás para viajar junto a Zagambo, drenando los planetas del universo. En el capítulo 51, Moro le pregunta a Zagambo si acaso conoce planetas con buena energía vital. Zagambo responde que sí, y agrega que tiene varios planetas en mente. Recordemos que mucho de eso no se mostró en el manga, por lo que es posible que Moro haya comido todo tipo de extraterrestres con buena energía vital. Es posible que durante su visita a estos planetas, alguna clase de bicho extraterrestre se alojara en él, al momento en que Moro absorbía o literalmente comía vida. Por lo cual existe la posibilidad de que esta masa se haya alojado en él para beneficiarse de las grandes habilidades que él tenía. Otra posibilidad es que este ser vivo se alojara en él antes de haber sido encarcelado, y estuvo dentro de Moro por 10 millones de años, esperando el momento para despertar. Algo extraño detrás de Moro es que en ningún momento se explica cómo es que logró recuperar su magia. Estuvo 10 millones de años encarcelado, y solo algunos años antes de escapar, milagrosamente logró recuperar algo de magia. A esto ni Merus ni Moro le dan explicación, por lo que realmente no saben, no sabemos el origen. ¿Será que este ser extraño está relacionado con el cómo Moro logró recuperar esa magia o energía vital? 7.3 Pero existe otra opción, una que se puede explicar por medio del androide 7.3. Según el manga, este androide fue creado en un planeta con tecnología muy avanzada. Después fue robado por la banda de Zagambo antes de caer encerrados en el cuartel de la patrulla galáctica. Gracias al prisionero Sauyogi, ahora sabemos que este sujeto fue raptado de las manos de los aparentes creadores dirigidos por Goichi. En un principio, 7.3 no poseía nada de información, pero fue fortalecido por estos bandidos. Esto implica que 7.3 estuvo expuesto en diferentes planetas con distintas especies. Cabe la posibilidad de que este ser extraño haya entrado en el cuerpo de 7.3. Después, junto a 7.3 entró a Moro para terminar introduciéndose una vez más al androide al final de esta saga. Tampoco debemos olvidar a esta organización dirigida por Goichi, que muy posiblemente oculta muchos otros experimentos de los cuales aún no sabemos nada. Es muy probable que los androides OG solo sean la punta del iceberg, y que muchos otros especímenes estén ocultos en el planeta natal de esta organización avanzada. Yako mencionó que este planeta es el lugar en donde fue creado 7.3, un lugar con tecnología avanzada que por el momento no sabemos casi nada. Todo esto me hace pensar una cosa. ¿Para qué fueron creados los androides OG? Sabemos que estos sujetos recopilan información con solo tocar el cuello de cualquier sujeto. Pueden ser Saiyajin, Namekianos e incluso Ángeles. Y esto indica que al parecer pueden copiar a cualquier raza sin importar la jerarquía. Pero respondiendo la pregunta, todo indica que el propósito de estos androides es recopilar información de las especies de todo el universo. Estos androides al parecer tienen un propósito mucho más grande, y lo hacen probablemente para alimentar a un experimento con más potencial que ellos. ¿Cuál es el propósito de estos seres que en términos generales son recopiladores de información que pueden albergar hasta tres especies? Pues posiblemente existe un experimento del cual no sabemos nada, que ha sido alimentado por medio de estos androides almacenando toda la información que estos sujetos han obtenido. Si esto es así, estaríamos delante de algo similar con la saga de Cell, cuando se tomó información de los terrestres más fuertes y muy cercano a lo que sucedió con el endoparásito Bebe. Y ahora es que entramos al punto más interesante de este video. Para los que no estén actualizados, se ha extendido un rumor que dice que Bebe, el villano de GT, será el próximo enemigo de Dragon Ball Super. Algunos dicen que aparecerá en la próxima película, pero después de haber indagado en el manga y profundizado en lo que se ha dicho, parece ser que algo muy parecido a Bebe será el nuevo villano, pero en la historia del manga de Dragon Ball Super. Además, creo que sería muy difícil ver una trama tan larga como esta en solo una película, sería muy, muy complicado. Parece ser que esta vez, el próximo canonizado será la máquina mutante Bebe. Lo más interesante de todo esto, es que este parásito podría ser capaz de alimentarse de toda la información que tenga 7-3. De ser el caso, no importaría que los poderes de Merus hayan terminado después del tiempo límite que tienen estos androides, porque es probable que este parásito haya adquirido esta información, pero sin padecer ese límite de tiempo. Tal vez algunos sigan sin creerlo, simplemente suena demasiado increíble, ¿no? Pues realmente no lo es mucho, porque en el mismo manga, justo cuando se habla de 7-3, Toyotaro plasmó algo extremadamente travieso, ese tipo de pistas que en un principio parecen no tener ningún objetivo, pero que al final resultan siendo una especie de aviso o profecía de algo mucho más grande. Esto sucede en el capítulo 53, cuando Yako describe las habilidades de 7-3, diciendo lo siguiente. Es capaz de robar el poder de alguien cuando le agarra del cuello. Los poderes copiados le duran 30 minutos. Es aquí en donde Pícoro nos da unas palabras que cuando las leí, se los juro, les prometo, se meló el cuerpo por completo. ¿No se hace con los cuerpos? ¿Ni les lava el cerebro? Y por eso me encanta hacer análisis de Dragon Ball, es por eso. ¿Cuál es el único villano que es capaz de hacerse de los cuerpos y de lavar el cerebro? ¿Quién es el único tipo que demostró ser capaz de estas dos cosas? El único villano que demostró tales características fue Bebi, el villano del cual hay probabilidades de ver en la nueva saga, y que al parecer lo habían mencionado indirectamente porque Toriyama es un troll. Granola El punto aquí, después de haber mencionado todo lo anterior, es conocer el papel que tendrá Granola. ¿Por qué busca específicamente a 7-3, cuando se supone que todos los androides deben tener ahora los mismos datos que tiene él? La única explicación posible es que Granola no está detrás del androide OG, o de la información que estos tienen, sino que está detrás de ese parásito que está dentro del androide. Tal vez para Granola esa masa escurridiza es la que en realidad ha conservado toda la información recabada por 7-3. No olvidemos que este sujeto logró copiar el poder de Gohan, de Picoro, de Vegeta, Moro e incluso Merus, por lo cual tal vez obtuvo esa información, y tal vez aún la conserva. ¿Acaso este superviviente conoce los secretos de este parásito? ¿Será que Bebi es el siguiente villano que enfrentará a Goku? ¿Acaso este parásito solo utilizó a Moro y 7-3 para alimentarse? ¿Será que Picoro estaba sin saberlo, anunciando la llegada de un supermutante? ¿Cuál será la verdad de este enigmático viajero espacial, que parece conocer el verdadero potencial de este parásito escurridizo? Si te ha gustado el video no olvides dejar un like para que esto llegue a más gente y por supuesto apoyarme. No olvides comentar tu opinión sobre este interesantísimo tema. Yo soy Tadashi y nos veremos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!